¿Qué tal muchachos? Bienvenidos a un nuevo video, pues acá vamos a darles un entrenamiento de la nueva carta de Neymar del Santos. Primero le vamos a dar un entrenamiento para delantero central. Entonces, el primero sería, para los que le van a tener a Neymar de delantero central, sería 12 en disparo. De acá le vamos a meter 12. Ahí está. 1 en pase, 9 en regate, 9 en destreza, ya, acá, y pues 9 en velocidad, ¿no? Ahí está. Cosa que llegaría a 98, creo que la media no importa mucho, ¿no? Entonces, actitud ofensiva llegaría a 92, dribbling llegaría a 93, la finalización llegaría a 90, el efecto 86. La velocidad, que es algo bueno de este Neymar, que llegaría a aceleración 93, velocidad casi 90, impulsando, ¿no? Equilibrio llegaría a 94, la resistencia 79, muy bueno. Lo demás lo es el contacto físico de esta carta de Neymar, pero le aumentarías algunos... Sería mejor aumentarle habilidades a esta carta, ¿ya? Pero bueno, este es un entrenamiento como para tenerlo de delantero central. Ahora, vámonos para tenerlo de extremo izquierdo, ¿ya? De extremo, le daríamos 7 en disparo, yo lo voy a tener de extremo, así que este voy a hacer mi entrenamiento. 3 en pase, 12 en regate, escuchen bien muchachos, 12 en regate, 11 en destreza, acá 11, y pues 8 en velocidad, ¿no? Lo que resta, 8, entonces llegaría igual a 98, tal vez a 99. Actitud ofensiva 94, control de balón 87, dribbling 96, llegaría a 98 casi. Posesión de balón 83, ¿ya? Finalización 85, el efecto 81. La velocidad, que es muy buena, la aceleración llegaría a 95. Y la velocidad 87, ¿no? Ahora el equilibrio 96. Ahora, las habilidades siempre, siempre tienen que ir a la par. Las habilidades siempre tienen que ir a la par. Entonces, yo le voy a entrenar así, está muy brutal, y llegaría a 98. Entonces, creo que la cuenta estaría muy brutal. De este entrenamiento, como les digo, va más de extremo, para que vaya por todo este carril. Más no de delantero central. El primer entrenamiento que he dicho, es para adelante, ¿no? Entonces, ahora, las habilidades, es, depende a tu gusto, ¿no? No tengo habilidades, pero depende a tu gusto. Puedes meterle un centro con rosca, más habilidades, ¿no? Entonces, ya es decisión tuya. Pero este entrenamiento es brutal. Así que, si te ha gustado o te vale, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Nos vemos en otro video.